La primera parte de vuestra presentación, ¿qué son las cuestiones que hemos discutido? Bueno, la parte de la mañana, porque también va a seguir a la tarde la presentación del señor Marcos, ha girado acerca de la historia de un modelo cooperativo exitoso en Francia, en la región noroeste de Bretaña, que no se desarrolló de un día para el otro. Sino que fue a lo largo de 50 años que empezaron los productores que se han asociado y cómo evolucionaron en el mercado interno francés y en el mercado mundial. Bien remarcaba que esta cuestión, bueno, la ponencia de la mañana giraba sobre esos ejes que bien mencionabas. A la tarde, ¿sobre qué temas vas a estar hablando? Bueno, básicamente, no te voy a decir precisamente lo que dijo, pero sí el concepto. El concepto es que el mercado europeo es un mercado extremadamente competitivo, entonces ellos van a hablar de lo que es diferenciación, a la tarde se va a hablar de lo que es diferenciación de producto y a partir de diferenciación de producto no es necesario, sino permanentemente el criterio, el concepto, la filosofía que tiene que haber es de innovación permanente. Para dar valor agregado a la producción y a partir de eso seguir siendo competitivo en un mercado extremadamente dinámico. ¿Por qué es importante traer estos ejes a países como este, como lo es la Argentina? A vuestro opinión, ¿por qué es importante venir a hablar de eso a un país como la Argentina? Bueno, en primer lugar, fue una oportunidad que se presentó a partir de una misión comercial que le agradece haber sido invitado a la Argentina y que definitivamente ve a la Argentina como un mercado de enorme potencial. En primer lugar, por el acceso a los alimentos, por la cuestión geográfica, también por la capacidad productiva y por lo que hemos venido creciendo. Es decir, él ve al mercado argentino como de un enorme potencial de desarrollo en cantidad y calidad. ¿Es posible poder...? Y nosotros cooperamos, incluso si estamos en un mercado europeo o internacional, podemos ayudar a algunas organizaciones argentinas sobre el consejo de los éleveurs, el consejo en bautismo, el consejo en el ambiente. Entonces, somos capaces de exportar de la genética, somos capaces de acompañar un desarrollo. Y el otro aspecto, más que gentil, es decir, también estamos dispuestos, porque nuestro espíritu es cooperativo, si hay asociaciones de productores, estamos dispuestos a ayudarlos a desarrollar estos conceptos a partir de la experiencia nuestra. ¿Es posible que en Argentina se desarrollen estos modelos? ¿Cómo lo ve? Bueno, es la cuestión que se ressemble. ¿Es posible que en Argentina un modelo cooperativo? Ah, en Argentina es totalmente posible. O sea, será el modelo cooperativo, como nosotros, o sea, vos habéis el choix con un modelo integrador, como el Brasil o los USA. Es decir, el mundo porcino maduro se define en dos modelos, o el modelo cooperativo, o el modelo de integración, como puede ser el modelo norteamericano o el modelo brasileño. Lo que percibió hoy, y a partir de todo el diálogo que viene teniendo con nosotros, es que él ve que es una tierra fértil para un modelo cooperativo, como es el caso de cooperativo. De aquellas personas que participaron de esta ponencia que realizó Marco, ¿cómo participó la gente? ¿Se mostró entusiasmada por lo que él decía? ¿Estás encontrado una participación, un educativo de los eleveurs a escuchar, a preguntar, a preguntar? Sí, bueno, verdaderamente encontré un auditorio muy interesado, se han presentado muchas preguntas de carácter operativo, carácter conceptual, carácter estratégico. Entonces, también eso es un aspecto positivo que quiere recatar, que el auditorio fue muy interactiva la presentación.